Que tal video tutorial número 39 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com Continuamos en un bloque dedicado al estudio y revisión del trabajo con librerías PHP que nos permiten, en este caso nos facilitan el trabajo con algunos de los requerimientos más habituales que tenemos en el mundo del desarrollo web. En este caso hemos visto, por ejemplo, el trabajo con PHP Mailer que lo que hace es permitirnos enviar correos electrónicos de una manera bastante eficiente y sencilla. Además nos da la posibilidad de incorporar attachment, uno o varios attachment de archivos adjuntos. Tenemos una aplicación práctica. También en el video tutorial pasado vimos como por ejemplo podíamos generar gráficas en formato de imagen utilizando la librería GD y la, en este caso la librería nativa GD con la librería PHP, en este caso open source llamada JGraphic. Bien, en este video tutorial en particular vamos a trabajar con otra librería que nos va a permitir también optimizar con gráficas, en verdad, con PHP pero orientadas a productos. Un tema que siempre la verdad me lo han pedido y bueno aquí estamos con este tema. Para ser más específicos acá en Chile esto se le llama código de barra o los barcode. Así que sin más preámbulo vamos a colocarnos ya manos en el código. Bien, vamos a cerrar la presentación. Rápidamente voy a decirle guardar. Ya tengo mi archivo index.php preparado para trabajar asociado al video tutorial 39. Como siempre hacer algunos anuncios, por ejemplo, que está ya operativa la segunda versión del curso con diploma que es el francino.com, el curso de PHP 5. Aquí en este enlace lo pueden ver y pueden parar el video y revisarlo. Aquí están todos los detalles. El curso comienza tentativamente el 11 de julio. Aquí están todos los objetivos académicos, el formato de las clases, que serán varios videos porque son varios videos por módulo. Un ejercicio práctico, las evaluaciones, el temario, los temas que serán tratados dentro del curso. Aquí, desde acá también ustedes se pueden inscribir. Ya. Pueden hacer su inscripción. Generar la inscripción. Hacen clic acá y van a ir a un archivo llamado registro.php. El intermedio está un poco lento hoy. Vamos a esperar que cargue esto. Aquí lo tenemos. Entonces acá ustedes se pueden registrar. Esto me llega automáticamente en el correo electrónico. Y ustedes ya van a crear la base de datos. Así que después lo que hago es enviarles las instrucciones para realizar el pago respectivo. Dicho pago se puede hacer por varios medios. Por ejemplo, si vamos a buscar el post asociado al curso. Le puse varias formas de pago. Por ejemplo, vamos a buscar el post en el curso. Aquí les puse por ejemplo que se pueden realizar pagos a través de Paypal. A través de Moneygram, Afex, Western Union. ¿Verdad? O cualquiera de esos medios. O directamente, teniendo conmigo a la gente que vive en Chile, por ejemplo. A través de depósitos bancarios o transferencias bancarias. ¿Verdad? También quisiera agradecerles a todos el apoyo por el post que generé en este caso. ¿Verdad? Sobre lo de mi familia. Y muchas gracias por el post que, todos los post que me generaron, todos los comentarios. Muchas gracias, de verdad. Muy agradecido con todos. Siento es importante ser una persona agradecida. No nombrarlos uno por uno porque son bastantes. Aparte de todos los correos que recibí. De verdad. Estoy muy agradecido. Voy a apuntar mucho el ánimo. También, por supuesto, hablarles de que quieran hacer donaciones. Siempre serán bienvenidas. Aquí están los datos para las personas que viven en mi chile, mi querido chile. También lo pueden hacer a través de Western Union, Paypal, o también tengo habilitado una cuenta en dinero. Bien. Y también, por supuesto, para terminar de aburrirlos con esto, recuerden que pueden enviar sus SMS a través de las distintas herramientas que les doy para alguno de sus países. Por ejemplo, la gente que vive en Gran Bretaña. Pueden enviar GAUS de Sarcansino al número 69689. Bien. Eso. Entonces ahora, simplemente cerramos, cerramos y nos ponemos a trabajar manos en el código. Bien. Vamos a revisar el archivo y vamos a explicar un poco qué es lo que vamos a hacer. Vamos a construir una tabla de productos, ¿ya? Y con esa tabla de productos nosotros lo vamos a listar. Lo vamos a listar y, en este caso, lo vamos a mostrar con su código gráfico al lado, con su código de barra, ¿ya? Para eso, estuve revisando ya en Google algunas librerías de códigos de barra y definitivamente me voy a quedar con esta que se llama barcode php.com. Hay otras, hay una muy buena también que está asociada al proyecto Power, que también se las recomiendo. En el caso del video, yo voy a trabajar con esta por su sencillez y rapidez en su implementación. Ya, aquí la pueden descargar desde download, ¿verdad? Y también tienen bastantes ejemplos asociados a su, en este caso, su forma de uso, por ejemplo, se está captando en el barcode format y aquí tienen distintos formatos asociados a la forma de trabajar. Bien. En este caso, vamos a revisar algunos. Vamos a revisar, por ejemplo, el que viene por defecto es la librería. Yo ya la descargué, ya la tengo. Este es el archivo que se descarga, barcode gen, y lo que trae es un directorio llamado class.php, perdón, un directorio llamado class, el cual trae varios archivos. Trae un directorio llamado browser, trae un directorio llamado font, con algunas fuentes, en este caso, el que tengo yo solamente tiene la fuente Arial, pero ustedes le pueden cargar más fuentes. Trae un directorio llamado html, que es donde trae ejemplos, bastantes ejemplos, porque también es importante que lo revisen, ¿ya? Y trae un archivo de muestra, bueno, acá yo lo tengo ya copiado, lo voy a poner a copiar porque lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Y algunas instrucciones de instalación y el redmi, en este caso el leer, que está asociado a las instrucciones. Este script es gratis para personas, para el uso de personal, ¿verdad? El programa está todo listo, que se yo, para que lo lean también y lo revisen. ¿Bien? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, primero que todo tomen nota este link, barcode.php.com, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es, fíjense que de hecho esta es la versión 1D, por ahí también podríamos buscar algunas otras versiones, pero por ejemplo acá tiene una que nos va a permitir trabajar con ASP.NET también, lo cual se hace bastante interesante, fíjense, por eso la gente que le gusta el mundo de .NET, fíjense también, tiene soporte, y eso es lo que me gustó de esta librería, que tiene soporte para trabajar con .NET, en este caso acá está trabajando con C-Chart, ¿se fijan? Para los amigos que les gusta trabajar con C-Chart, ¿verdad? Aquí tienen la forma de generar gráficas, ¿verdad? también utilizando barcode. En el caso de nosotros estamos orientados al mundo de PHP, así que eso es lo que vamos a trabajar. ¿Bien? Vamos entonces a poner manos en el code, vamos a ir a nuestra tabla trabajo de curso, a nuestra base de datos trabajo de curso, perdón, también vamos a crear una base de datos, una tabla, llamada Productos, con 5 campos. ¿Bien? Vamos a generar un ID Producto, creo que ya no les tengo que enseñar a crear la base de datos, ¿verdad? de seguridad, todos lo saben. El ID Producto de tipo entero, autoincrementable, y definido como nivel primaria. Vamos a generar el producto, un 7, es decir, el nombre, con un Barchart de 150, y el cotejamiento UTF-8 Spanish. Vamos a generar el precio del producto de tipo entero. Vamos a generar el código de barra, de tipo Barchart, un 100, por ejemplo, y la fecha del código. ¿Bien? De tipo de ID. Perfecto, grabamos. Y ya tenemos la tabla generada, se genera como MindSum por defecto. Acá tienen el código, si quieren, faran el video, o los que quieren hacer el código, lo pueden implementar perfectamente a código, ya sea desde PHP MyAdmin, o desde MySQL Front, o desde MySQL Workbench, lo que sea. Una vez que ya tenemos la tabla productos, le vamos a ingresar algunos productos, por ejemplo, vamos a ingresar en mesa de computador, precio, qué sé yo, cualquier cosa, hay un código, ese va a ser su código, y la función Now, para las fechas, vamos a ingresar ahora pantalla LED, por ejemplo, un precio, qué sé yo, un código, la función Now, vamos a ingresar unos dos más, por ejemplo, computador, un precio, qué sé yo, un código, la función Now, y por último, el precio, el código, y la fecha, en este caso todo con la fecha de hoy. Bien, ahí tenemos los productos generados, si examinamos la tabla, ahí los tenemos, ahí están los códigos, que es lo que en realidad nos interesa, me interesa, esta es la fecha, ¿verdad?, el nombre y el ID autoincrementable, todo tranquilo, todo perfecto. Entonces, la idea es que aquí los vamos a listar esos productos y vamos a generar una pequeña implementación con su código de bajas. Bien, vamos entonces a generar un directorio llamado class, dentro de la raíz, y ahí vamos a generar un archivo de tipo PHP, en este caso llamado class.rester, que es lo que siempre hacemos, vamos a borrar el código, y fíjense lo que vamos a hacer acá, vamos a generar la clase de conexión y una clase de trabajo para poder listar los productos, ya, para que quede un poco más simpático, vamos a poner acá el listado de productos, y nos va a quedar como si menos así, y nos va a quedar como si menos de esta forma, ahora con un title y el código fuente, vamos a colocarle acá un h1, listado de productos, y nos va a quedar como si menos, vamos a ponerle acá un código .rester.cl. Vamos a generar un tr, vamos a generar un tr, y vamos a generar un tr, y vamos a generar un tr, y aquí vamos a decir producto, vamos a generar varios, en este caso producto, precio, fecha y color, bien, nos va a quedar algo más o menos así, perfecto, vamos a generar un pequeño efecto, pero primero vamos a tomar esto, esta fila que quedamos, y la vamos a copiar abajo, y a la fila de arriba, vamos a colocar un pequeño estilo, un style, background color, digamos, el 6, y un color de fuente blanco, por ejemplo, verdad, a ver como nos queda, perfecto, algo más o menos así nos va a quedar, podríamos quitarle el align center a la tabla, verdad, para que quede cargado hacia acá, perfecto, y la idea es que aquí se vaya encargando los productos de la base de datos que tenemos acá, hacia abajo tabla productos, en la base de datos trabajo de cursos, nosotros lo sabemos hacer, pero lo vamos a ir haciendo acá igual, rápidamente, para crear una clase conector, otra que es lo que siempre hacemos, vamos a crear la public static function, function con, vamos a crear la variable de conexión, āsqlconex, ahora abajo el localhost, con usuario root y la concepto en su texto, la que tengo acá, en localhost.case, recuerden el MySQL query, asociado a los setnames, put f8, son las comunidades simples, y luego le decimos que nos retorne la palabra CON, en caso asociada a la conexión. En el archivo index, en su header, en su cabecero, vamos a colocar un .php.clash.php para llamar al archivo class, ¿verdad? Y dentro de ese archivo class vamos a crear otra clase, por ejemplo, class trabajo, que es la que siempre hemos estado usando, la clase no es criticada del nombre de otro, vamos a generar un atributo, debate, por ejemplo, Go, sería asociada al producto, vamos a hacer un public function, construct, construct, y vamos a inicializar thisProp igual a un array, bien, luego vamos a generar un método, public function, getProductos, por ejemplo, y vamos a hacer acá un SELECT.php.productos, y si llamamos la tabla, fíjense los productos, lo hacemos, una variable REST igual a MySQL Query, SQL, conectar con, ¿verdad? su método de conexión, y luego como todos saben, ya esta es repetitiva, ¿verdad? vamos a decir que, si no quiere alguien hay que ni que explicar, while, res igual a MySQL, res asoc, asoc, y lo pasamos como parámetro la variable res, y acá simplemente decimos que thisProp es igual a res, y luego lo que tenemos que hacer es el return thisProp, bien, todo tranqui, todo perfecto, ya tenemos el método generado, si actualizamos acá no deberíamos tener ningún error, perfecto, entonces lo que vamos a hacer es cargar una de las variables acá, en este caso, asociadas al código de base, podemos utilizar la documentación a ver cuál nos gustaría cargar, por ejemplo, por ejemplo, podríamos cargar este, está muy rato en práctica, vamos a ver, vamos a probarlo, y aquí, es súper fácil esto, nosotros, dentro del, directorio, barcode, van a crear un archivo, en este caso, el archivo que nos sugiere es test, ese es el que voy a usar yo, y ahí dentro ustedes colocan el código, asociado, al ejemplo con el que quieren trabajar, por ejemplo, lo copian, lo pegan, y este es el valor del parámetro que ustedes quieren trabajar, entonces fijan, en el index, como ya tenemos llamado al class, fíjese, lo que vamos a hacer es, acá en esta zona, donde está la segunda fila, vamos a crear un, un variable más atrás, igual a mi, trabajo, y luego vamos a crear un variable más datos, un simple aceno, igual a todas, mis productos, y vamos a hacer un ciclo for, y terminarlo donde termina la fila, ¿verdad? por la llaga respectiva, luego decimos, y, menor que, sizeof, de la variable datos, y, más, bien, con esto, se vienen a mostrarse acá cuatro productos, estos son los que tenemos creados, exactamente, en la base de datos, perfecto, y ahora, simplemente tenemos que reemplazar los valores, nada, no, acá, so renty, echo, datos, y, verdad, producto, no vamos a invertir la fecha, no, ahora no vamos a invertir la fecha, vamos a cargar el precio, al precio se le podríamos cargar, por ejemplo, un number format, por ejemplo, un number format, con un punto final, que lo ponemos a carga, precio, un punto de asesino, por 10, un punto de asesino, y hay que ser, Vamos a ver, vamos a ver, aquí me equivoqué, volvemos a ver la función uniforme que es la que nos pide después, el float, 0, el separador decimales, en este caso no quiero y creo que así es, a ver, si no vamos a google, vamos a google a buscar el number format, el number format se me olvida siempre la sintaxis, el phps, aquí, siempre están todos los códigos, entonces se coloca el número, así es que lo vamos a trabajar, aquí sería 0, y con esto yo creo que sería funcional, en otra forma, ahora el precio, ahí está precio, y como lo estamos cargando nosotros, precio, ya lo vamos a resolver, vamos a trabajar con la fecha, vamos a cargar la fecha, fecha, vamos a cargar la fecha a ver si nos carga, tampoco, ok, porque la cargamos en el nombre del food, ahora si vamos a cargar la fecha acá, ahora si vamos a cargar la fecha, perfecto, vamos a cargar la fecha, y tengo un error, acá, pero no, está asociado al number format, vamos a ver, tenemos el mismo trabajo, en la variable datos, tenemos tenemos yetProductos, decimos que i, verdad, esto esta bien, tenemos un for, hay una raya asociado llamado datos, yo creo que el problema esta acá en el método. Vamos a probarlo enseguida, vamos a revisar donde tenemos el error, una sql query, a ver, una sql query, la variable sql, conectar, con, eso esta bien, while ref, igual a mysql, ah, aquí esta el problema, estaba llamando a la variable res, y acá era la variable res, ahora si me carga, ahora si me carga todos los valores, verdad, y los números, en este caso tendría que cargar acá en la tabla, separar acá, quitar la coma, por un punto, porque yo quería que los números los opare por un punto, perfecto, ahí esta, se fijan hay que haber formateado los números, ahí están los nombres, la fecha, y necesitamos el código, el código al final, perfecto, ahora hasta aquí todo bien, cual es la novedad que le vamos a incorporar, queremos utilizar, la librería barcode, por lo tanto, fíjense lo que vamos a hacer, como tenemos el archivo test, fíjense que al archivo test, lo vamos a llamar, vamos a llamarlo, este código, de la url, y llegado al barcode, test, verdad, barcode test, vamos a copiar y pegar el Y la idea es que este código de barrio nosotros lo utilicemos para trabajar. Entonces vamos a tomar la URL completa donde tenemos el archivo test, fíjense, y la vamos a pegar acá en el index, vamos a quitar este código de acá, y vamos a hacer un src con la ruta absoluta al archivo test.php. También podríamos hacerlo así, simplemente tenemos un src con la ruta absoluta, y con esto nosotros actualizamos, nos carga los códigos de barra, pero nos carga un código de barra estático, porque es un número estático. Entonces fíjense lo que vamos a hacer, en el test de un php, este sería el texto que teníamos que corregir, nosotros le vamos a pasar por URL por ejemplo. por URL, el valor del código que va a ser igual a esto, pero llamando al código, fíjense, y acá en test, donde está el número, lo vamos a reemplazar por un yet.com. Así de fácil, si nosotros probamos esto ahora en el navegador, ahí tenemos los códigos de barra generados, se fijan, asociados a cada uno de los valores, podríamos cambiarle los tamaños, por ejemplo de acá, en este caso, fíjense que, para que más o menos analicemos la estructura de esto, podríamos, por ejemplo, bajarle la fuente al 15, fíjense, bajarle la fuente, más pequeñita, ¿verdad?, se fijan. Podríamos también revisarle el ancho y el alto, por ejemplo. Esto es el bsfcolor, esto tiene el color, el font, aquí está la resolución, por ejemplo, le voy a colocar un de 4 acá, fíjense, y, voila, fíjense, bastante grande, en este caso coloquemos de 1, uno solamente de resolución, desde ahí le manejamos el tamaño, si fijan, ahí están más cristianos, un poco más cristianos, podríamos generarle a la tabla, por ejemplo, a la fila donde estamos cargando los códigos de barra, en style, con un background color, de unos, iguales, f0, 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 por ejemplo, y veamos lo que pasa, ahí se ve como más ordenado, ¿verdad?, ¿se fijan?, y con esto, nosotros ya tenemos un listado de productos, con sus códigos de barra social, vamos a achicarle un poco la fuente, el archivo test.php, y acá vamos a ponerle que el nudo muestre con una fuente de vías, ¿bien?, una fuente de vías, ahí sí, creo que se ve mejor, ¿verdad?, ¿se fijan?, probémoslo en otros navegadores, por ejemplo, en Internet Explorer, vamos a probarlo en Internet Explorer, y, voila, carga perfecto, también, carga sin ningún tipo de problemas, si le vemos el código fuente, fíjense, lo que hace es un llamado dinámico al archivo test, que ustedes lo pueden cambiar el nombre, por supuesto, y le pasamos vía URL, ¿verdad?, el valor, en este caso, del código para que se genere, esto, si ustedes lo enfrentan a un lector de códigos de barra, les aseguro que les va a funcionar, podríamos ahora, por ejemplo, probar, porque este no nos funciona, vamos a ver otro, por ejemplo, vamos a ver otro, por ejemplo, vamos a ver otro, este, este tenemos que usarlo, es decir, este no nos funciona, vamos a ver otro, vamos a ver otro, lo copiamos, lo vamos a pegar, tenemos el test, lo copiamos, y vamos a ver, si nos logra generar, bien, perfecto, no nos dio error, por lo menos, por lo menos, vamos a ver, y acá debiéramos generar la otra función, el code, ¿verdad?, que es el código que queremos generar, no la insumión pantalla, está bien, fatal error, y linea 7, bgfont, este es un error de aguta que tengo ahí acá, muchachos, a ver, si lo logro resolver, a ver, le quitamos eso, yo creo que esto se va a solucionar así, barcode, este yo creo que lo voy a resolver así, colocando la puta absoluta, aquí adelante, le voy a cargar la puta absoluta, y ahí si debiera hacer el llamado a la fuente, yo creo que por ahí tiene el problema, no lo resolvió, bien raro esto, y dice que el error lo tiene en la línea 7, vamos a abrirlo directamente, en este caso, en este caso, sería code, igual a cualquier cosa, por ejemplo, y nos da este error, y dice que no tenemos instanciada la interfase bg font, vamos a ver, donde está nuestro problema, class, 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 bien raro, vamos a ver, no queda nada con nosotros, bueno, en fin, esto es simplemente cosa de ir probando, para ver, para ver, no podemos complicar la existencia, acá con este que teníamos hecho, ya nos funcionaba perfecto, ese error que yo tengo, muchachos, es un error de ruta, para que, no sé por qué me quiero hacer en su nombre, a ver si lo puedo resolver en línea, por supuesto, para no tener que estar parando el video, a ver, yo creo, si mi memoria no me falle, yo creo que acá tengo un problema de una interfase, no sé por qué me falta llamar a un archivo, yo creo que por ahí está el problema, entonces, si revisamos acá, creo que esto debería ser así, muchachos, ¿verdad? vamos a tomar todo este código, y pegarlo acá abajo, y cargarle un texto, en este caso vamos a ver, no quiere nada, bueno, ok, no nos vamos a complicar la existencia, acá tenemos los códigos de barras generados, ya, asociados a los distintos códigos de los productos, ya, aquí están, este, sería cosa de, fíjense, lo que pasa es que esto lo resolvemos así, es lo que no quería hacerlo, tengo que revisar acá, por ejemplo, el barcode, directamente, y acá, por ejemplo, la librería nos ofrece una interfaz para nosotros mismos ir creando nuestros propios gráficos, fíjense, acá le cargamos el texto, por ejemplo, generamos, y acá el error es porque este gráfico es de número, ahí, ahí se fijan, nos va acelerando todos los gráficos, entonces, yo creo que acá el error está en que tenemos que revisar más la documentación, acá, como les digo, les estoy mostrando esto para que puedan ustedes también ir viendo las distintas alternativas que tienen de generar gráficos, aquí, pueden ver, este es el código 93, se fijan, entonces, se fijan, aquí, esto es todo lo que nos genera, pasa a los variables por url, el archivo image.txt, que es el que genera los gráficos, parece, ya, ah, si fijan acá, no valida, verdad, que vengan las variables por url, él, esto es lo que vamos a ver, le vas a ver, pero, cuando sigan clases en el medio del yor, el RCDIERI recibe todo eso, en ese momento propone que quizá el especial en elifi, yo creo que el problema es que vamos a hacer en el último jueg, yo creo que el taberá dole al juego, yo creo que querría que llamar a ést image, al código 73,visible o el fuego, class, x, la táctica que no ellos nieva, 암, eso ya que queremos ir. Pero fíjense que acá está todo bien documentado en base a cómo él va generando las distintas gráficas asociadas a lo que nosotros necesitamos generar. En este caso puede ser también que este directorio lo genera en el formato .jpg. En fin, no nos vamos a complicar la existencia y vamos a utilizar este que teníamos acá. Con su valor de ayer. Bien, como ven, si es que quieren resolver acá el problema de que por qué no les funcionan los otros es cosa de ir revisando la documentación. Acá está muy clara, por lo que pasa que este video lo estoy haciendo un poco rápido porque estoy con poco de tiempo y un poco quiero dejar de hacerles videos. Por eso quería mostrarles un poco cómo funciona el tema de la generación de códigos de barra. Les aseguro que si ustedes lo enfrentan a un lector de códigos de barra esto va a funcionar de manera perfecta. ¿Ya? Cada uno es una imagen independiente. Fíjense. Cada código es una imagen independiente. Por lo tanto, esta es la forma correcta y eficiente de ir generando códigos de barra para nuestras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajáramos con un lector biométrico simplemente lo que hacemos es guardar el código de barra que sería el número del código, ¿verdad? Lo guardamos en una tabla y luego cuando lo queramos mostrar en la base de datos, cuando lo queramos mostrar para compararlo con el lector simplemente usamos esta librería y ella nos genera este código de barra que nos permite en definitiva generarle una interfaz gráfica al lector para que éste a su vez pueda leer y pueda interpretar de qué producto se trata de obtener todos sus datos asociados a una consulta que, por cierto, hace a una base de datos. ¿Bien? Aquí lo tienen. Barcode.php.com Aquí también hay una cosa interesante. Acá están explicados los métodos con los cuales se trabaja, por ejemplo. Me tiene un poco bravo porque tiene una información. A ver, vamos a hacer una información. Vamos a probar con este. No puedo morirme sin que no hay funciones, me tiene un poco picado. Vamos a pegarlo acá. Vamos a pegarlo de aquí para abajo. Lo vamos a copiar. Esta librería ya la estoy llamando arriba. El dragwind también. El dragwind también. El dragwind también lo estoy llamando. Y el barco de G3. Vamos a ver ahora si esto nos lo toma. Que yo sé que es un tema del llamado a las librerías. Entonces eso es lo que está penándonos acá. Si lo copiamos, tal como viene en la documentación, no nos funciona. Pero ¿saben por qué no nos funciona chicos? Porque esto es un problema de ruta. ¿Qué quiero decir con esto? Ya les voy a explicar. Fíjense, para que no se queden con la duda de por qué no me ha funcionado. Vamos a cargarle que sea de resolución 1 el gráfico. Y que tenga una fuente de 10. Como lo teníamos en adelante. Primero vamos a hacer eso. Perfecto. Ahí tenemos los códigos de barra. Y aquí el problema está asociado al llamado a las librerías. Entonces lo que tenemos que revisar, ¿verdad? Es todas las librerías que en este caso está llamando este. Que estén, en este caso, contempladas dentro de nuestro script. Ese es el problema, ¿verdad? Y por eso no nos funciona la fuente. Porque acá por ejemplo la fuente a la que está llamando es fontArial. FontArial.ttf. Otra vez, entonces, es como bien raro que no nos quiera funcionar. Y acá lo hice la documentación. De todos modos, ya tenemos para trabajar. En fin. Este video tutorial lo dejamos hasta acá, muchachos. Ya sabemos cómo generar códigos de barra. Y no me queda más que siempre agradecerles por seguir mi humilde trabajo. Les hablo entonces, o sea, de lo que siempre. César Cancino Zapata desde www.cesarcancino.com Un saludo cordial a todos de Santiago de Chile para todo el mundo. Estar Cancino Spark